Hola Virgo, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alive. Virgo, vamos a hacer una lectura para ver cómo están tus energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda Virgo que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Virgo. Virgo, por favor suscríbete a nuestro canal. Estamos regalando una lectura gratis todos los meses, así es que solo tienes que estar suscrito y dejar tu comentario y tu correo electrónico. Sin más preámbulos, Virgo, vamos a ver qué pasa con tus energías y qué mensaje necesitas tú escuchar. Virgo, tú tienes una energía del 5 de copas. La energía del 5 de copas es una energía triste, una energía de haber perdido una oportunidad o sentir que algo como que no te llega o te sientes como que te falta algo, algún tipo de vacío. Veo dos oportunidades que hay para ti o veo puertas que van a abrirse pero tú le estás dando la espalda porque estás enfocado en lo que salió mal. Esta energía representa el signo de cáncer, escorpio y piscis. Es una energía de melancolía, una energía de sentimiento de pérdida. Para alguno de ustedes puede ser que hayan perdido un ser querido y estén triste o hayan pasado por algún tipo de separación, rompimiento, malentendido emocional. En el área del romance y del amor yo veo que viene una ayuda hacia ti, Virgo. Tú vas a ser apreciado, escucho. Viene amor, viene apreciación. Puede ser que tú hayas sentido la necesidad de pensar en el pasado, de lo mal que te fue, de cómo alguien te abandonó, de por qué te pasaron ciertas cosas. Y ahora yo veo que viene una alegría hacia ti, una puerta de felicidad que se va a abrir. Puede ser algo nuevo que venga hacia ti, Virgo. Una persona o situación que va a ser más abundante. Algo mejor de lo que deseas, escucho. Viene algo mejor de lo que deseas. Aquí veo que tienes memorias del pasado, como el arcángel mencionó previamente. Y veo que vienen cambios. También veo un sueño hecho realidad, donde vas a tener triunfo y donde vas a tener muchos aclarandos. Algunos de ustedes van a recibir una comunicación de parte de alguien con quien ustedes estuvieron en el pasado, una persona que quiere disculparse, aclarar algo, decir una verdad. Esto te va a dar un cierre o algo para tú seguir adelante. Yo veo también que en el área laboral vas a tener un gran triunfo, éxito, o vas a conseguir algo que quieres en el área de trabajo y finanzas. En el área emocional, tú puedes ser que estés tomando un día a la vez, estés pasándola, tratando de ocultar tu tristeza. Yo veo que eso va a terminar porque viene una unión hacia ti y viene como una satisfacción emocional que mereces. Deja de mirar hacia el pasado, vive el presente y forma tu futuro. Es un mensaje importante que hay para ti. Viene amor y también vas a dejar ir algo atrás. Como que vas a no olvidar porque la memoria está, pero sí vas a dejar que las cosas sean como son. Yo veo una relación excelente que viene hacia ti, donde va a haber muchos cambios. También te vas a sentir muy afortunado. Puede ser que algunos de ustedes hayan tenido un abandonamiento de embarazo o algo así. Veo que tu vida va a cambiar grandemente. Aquí hay una persona que te va a dar la mano, Virgo. Te van a hacer una gran referencia en el área laboral. Vienen triunfos. También yo veo como que tú has dado demasiado, recibido poco. Prepárate para una comunicación de parte de una persona que está a distancia. Puede ser alguien que te dio la espalda o te hizo un ghosting. Esta persona viene de nuevo a tu vida, pero es como una prueba a ver si aprendiste una lección. Tómalo en cuenta. Aquí veo también que estás muy en tu energía o te sugieren que seas más analítico, que pienses hacia dónde vas y que te enfoques porque tú vas a tener muchos triunfos. Virgo, hay una situación donde tú vas a empezar a ver la vida de una manera diferente, donde tú vas a tener éxitos, donde tú vas a tener muchos cambios. Viene una persona nueva a tu vida. No es que va a ser un héroe que te va a rescatar, sino que te va a ayudar a ver el valor tan grande que tienes tú como ser humano. Y tú vas a emerger de las cenizas. Aquí veo, Virgo, que tus sueños se van a hacer realidad. Yo veo también que vas a tener un amor incondicional como tú lo mereces. Y tú vas a sentirte muy dichoso. También prepárate para una bendición muy satisfactoria en el área de las finanzas. Yo veo que vas a tener una mejor esencia y también más positivismo. Virgo, hay una situación donde tú vas a sentir que por fin tus oraciones son escuchadas. Puede ser que tú hayas puesto una manifestación de un nuevo comienzo y viene en camino. Para alguno de ustedes, esta persona puede ser que la conozca mediante amistades o mediante el área laboral. Virgo, yo te veo progresando y te veo también festejando. También protege tus sueños. No le cuentes tus planes a todo el mundo. Veo que se solucionan tus problemas. No quiere decir que tú vas a no tener problemas en la vida, porque eso no es cierto. Y depende de la capacidad que tengas de acatar energías positivas. Si te enfocas en lo negativo, las bendiciones no llegan. También si no trabajas realmente en tus metas, no puedes lograrla. Lo cual es algo totalmente obvio. Virgo, aquí veo que tú vas a tener una satisfacción muy buena en el área del amor. También te vas a sentir como por fin la vida me está sonriendo. En el área de las finanzas, tú vas a reírte solo. Escucho, yo estoy que me río solo. Y es porque vas a empezar a resolver tus problemas. Viene una comunicación muy esperada, pero es como aprendizaje. Tómalo en cuenta. Es como para ver si aprendiste una lección de parte de una persona que te traicionó. Es como que le diste cabida en tu corazón y esta persona te mordió la mano. Simplemente te rompió el corazón. Aquí veo que vas a fluir. También vas a tener una vida como mucho mejor. Donde tú vas a dejarte llevar más por la distancia de lo que te está poniendo el universo. A veces ponemos resistencia a Virgo y es porque nos quejamos mucho. No entendemos por qué nos pasan las cosas. Ahora tú vas a entender de por qué de muchas cosas. Viene mucha felicidad hacia ti. También viene dinero. Estabilidad en el área económica. Tú vas a sentirlo. Tengo todo. Salgo de mis problemas. Me siento feliz. Y siento que por fin voy avanzando. No quiere decir que nunca te vas a enfermar o que nunca vas a tener un problema o que nunca vas a tener una deuda. Pero sí vas a tener una vida más moderada, más sana, menos apretada. Aquí veo que viene un verdadero amor hacia ti, la persona con quien te vas a comprometer. Y también una persona que quiere comprometer su vida contigo. Alguno de ustedes va a terminar algo que tiene que ver con unos estudios o va a ser algún tipo de posgrado o lector. Doctorado o algo así. Aquí veo que también vas a tener la felicidad familiar que tanto has querido. Tu vida va a tener paz y vas a tener por lo que tanto has luchado. Veo bloqueos en cuanto a situaciones o personas que lo que hicieron fue darte nostalgia, depresión y retraso. Veo como que o bloqueas eso o simplemente lo dejas pasar. Lo cual es un gran paso en tu vida. Aquí está la energía del signo de cáncer, escorpio y piscis. También Tauros. Está el signo de acuarios, géminis. Veo una situación donde tú vas a cortar de tu vida lo que no te sirve. Te veo enfocado en trabajo, en contratos. Y te veo también, alguno de ustedes le va a dar una visa o va a empezar a hacer viajes y va a ser como aparte de tu trabajo. También hay una situación donde tú vas a dejar atrás toxicidad o personas tóxicas que van y vienen de tu vida confundiéndote. Virgo veo que dejas mucha inestabilidad de lado y también te enfocas mucho en ti. Aquí está Leo, está Capricornio. Lo que te espera es salir de la tristeza en la que te encuentras. Algo manifestado viene hacia ti. Vas a ponerle fuerza y resistencia a las cosas. Vas a salir de un problema que tienes en casa o en vida hogareña. O lo que tú tanto deseas de tener un hogar va a llegar a celebración. Esta tristeza la vas a dejar de lado. Y también veo que vienen avances, avances y progreso internos, avances y progresos en tu corazón, avances y progresos en lo que tú mereces en la vida. Virgo, aquí veo que has tenido mucho estrés, pero ahora vas a tener la determinación de salir adelante. También tu intuición te va a guiar grandemente. Por favor, escúchala. Virgo, puede ser que tú hayas tenido la percepción de que tienes mala suerte en el área del amor o con las amistades. Y yo veo que eso se va a ir arreglando. Pero tienes que escuchar tu intuición y dejarte guiar. ¿Qué más sucede con Virgo, Arcángel? ¿Qué tiene usted para Virgo? Tu situación está arreglada. Protege siempre tus energías. Es un consejo del Arcángel. Aléjate de situaciones y personas que sabes que te hacen daño. No le des más tiempo a tomar decisiones. Ponle resistencia a personas que tú sabes que no son para ti. Y vive tu verdad. Sé feliz y recibe la bondad del universo con lo que tú mereces. Que mereces estabilidad, Virgo. Aquí veo que tus oraciones han sido escuchadas. Lo único que tienes es que tener fe y no ser impaciente. Y empezar a vivir tu vida felizmente como debe de ser. Todas estas resistencias, problemas, tristezas, rechazos, malos entendidos. Van a ser inmaculados. Me dicen van a ser limpiados y van a ser quitados de tu ambiente. Virgo, muchas bendiciones y muchas gracias. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Y dale la bienvenida a lo nuevo. Que tienes una gran nueva vida para ti. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.